Todos los partidos estamos preparados para una fecha eleccionaria que se puso con la correspondiente antelación, que están todas las condiciones dadas para que la elección se lleve a cabo, que no tendría que haber ningún problema, solamente es cuestión de voluntad política, solamente es cuestión de darle curso a lo administrativo rápidamente, como se puede hacer, como cuando tiene voluntad se hace. Y nos parece que entrar en el juego de los cambios de fecha es confundir a la gente, es tratar de ganar tiempo. Ya tenemos antecedentes de que en las elecciones internas del Frente para la Victoria también prácticamente se suspendió la elección porque no se veían ganadores y acá está pasando más o menos lo mismo. Entonces me parece que es una burla contra la ciudadanía que se haga este cambio de fecha, que no hay ninguna razón para hacerlo. Y entonces decirle que todos los partidos estamos dispuestos a llevar adelante la elección del 6 de septiembre como preveíamos, que también esto implica para los partidos un trabajo arduo, que cuando se pone la fecha eso fija condiciones, fija campaña, fija licencias, incluso de algunas de las personas que están trabajando en la campaña, que no se pueden extender. Entonces trae un desgaste muy grande. Todos estamos seguros que el 6 de septiembre se pueden hacer las elecciones. Entonces hagámosla, no le traigamos más problema a la ciudadanía que a veces ni sabe de qué estábamos hablando cuando hablamos de estas cosas. le parece que es una pelea de políticos y en realidad lo que está pasando es que le están metiendo la mano en el bolsillo tratando de alguna manera de engañarlos, de robarles parte de la democracia. Entonces hagamos como corresponde, se ha pasado otras veces, sucesivos intendentes alguna vez trataron de cambiar la fecha de las elecciones para cambiar su suerte, a algunos les fue mejor, a otros peor, pero no llegamos con estas prácticas que son muy viejas. Yo quiero pasarle la palabra acá a los compañeros que están conmigo para que, digamos, para que redondeen las ideas.